¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pónganse cómodos y disfruten del video En esta oportunidad Creo que hemos logrado desbloquear Esa AK-47 morada Con esta victoria Vamos a verlo Si lo hemos logrado Ahí está ¡Esta! Ahí está el AK-117 Rhinestone Viene con esas características Es una AK morada Una skin tipo Así como se ve Ok Y tú me dirías ¿Cómo he conseguido eso? ¿Cómo lo he desbloqueado? Pues haciendo varias actividades Que están aquí En esta parte de eventos En esta parte donde dice De temporada Aquí donde está Justamente Esa AK-117 Entramos ahí Y ya vamos aquí Donde dice Haz de fusil Y esta junta de honor También es nuevo ¿Qué hay que hacer para la junta de honor? Hay que conseguir Jugar tres partidas Igualadas En Battle Royale Matar a 15 enemigos En partidas igualadas Matar a 15 enemigos Con cualquier subfusil En Battle Royale Todo en Battle Royale Le conseguir la medalla de agresor Eso todavía no sé cuál es La verdad Dos veces dice No conozco yo esa Pero ahorita la vamos a ver Vamos a ver Qué significa Esa medalla de agresor Luego Quedar entre los tres mejores Partidas igualadas Battle Royale Dos veces Matar a tres enemigos Con tiros a la cabeza En partidas igualadas Mmm Interesante Y luego Gana una partida Mmm Igualada De Battle Royale Pero a lo que íbamos Este es el segundo Y el que estaba Ya Es desbloqueado Para conseguir eso Mmm Mejora tu habilidad Con fusiles de asalto Prueba El nuevo CL56 AMAX Disponible El pase de batalla Pero qué tenías que hacer Tenías que jugar Tres partidas multijugador Y eso ya está Matar a 20 enemigos Con cualquier Fusil de asalto 20 enemigos Sube la ICR Al nivel 15 Esto la vamos a canjear ahora Miren Es que yo ya tenía La ICR Eh Elevada al máximo Entonces Esto automáticamente Se ha desbloqueado Junto con esto Primero esto Nos dan 15 tarjetas Y más 2000 de experiencia Ok Ahí está Eso era uno Y lo otro era Matar a 20 enemigos Con cualquier fusil de asalto Equipado Con 5 accesorios También ya está Y esto Desbloquear cualquier camuflaje Dragon Para la ICR 1 También ya lo tenía Desbloqueado Entonces solamente Queda canjearlo Mándale esa UL Y 3000 de experiencia Ok Poquito pero Sirve Luego de eso Era Matar a 20 enemigos Con cualquier ICR 1 Equipado con 5 accesorios Y 2 calcomanías Solo deberías tener Equipadas 2 calcomanías Y ninguna personalización El ICR 1 Crimson Se disponería en la tienda de crédito Eso era Matar a 20 enemigos Y podrías obtener Esa tarjeta Esa tarjeta De visita Y el último Era el premio mayor Ganar 5 partidas Multijugador Con cualquier CL55 Amax Equipado Ya sabes El CL55 Está disponible En el pase de batalla Es gratuito Y te daban Esta AK Esta AK Viene con estos accesorios Cañón ligero Corto MIP Culata de armazón OWC Cargador ampliado De 40 balas Y empuñador La trasera Adhesivo De empuñadora Granulado Es decir Que tiene mucha precisión Esta arma Es así Como tal Tiene ese Ojo ahí En la parte del cuerpo De la Del arma Y ese Ese tono De arcoiris Degradado Por toda el arma ¿No? Característica de esta arma Es azul Es una skin Que no está nada mal La verdad No tiene animación Pero está bien Y era eso Pues nada Ya sabes Cómo conseguir Esta AK 117 Si te gusta esta arma Te recomiendo Que la Desbloquees Y puedas Obtenerla Así Cumpliendo Todas estas Tareas No queda nada más Por el video de hoy Ya sabes Dale like Suscríbete Comenta si quieres Comparte con tus amigos Sean buenas personas Tengan una larga vida Y nos vemos En el próximo Video Adiós Subtitulado